La Catrina es un símbolo popular de la muerte entre los mexicanos. Es la protagonista alegre de los festivales, se enamora y toma selfies con el Catrin, protagoniza obras de teatro y danzas y se intelectualiza en los museos, recorriendo silenciosa y elegantemente ataviada los cementerios cubiertos de veladoras encendidas la noche de la vigilia. Es una noche en la que los vivos recuerdan y honran la memoria de sus familiares fallecidos. Ella se viste de gala durante la celebración del Día de los Muertos. Originalmente fue llamada la Calavera Garbancera, creada entre 1910 y 1913 por José Guadalupe Posadas como símbolo de rechazo a las clases pudientes de la época porfiriana y Diego Rivera la inmortalizó en su mural pintado en 1947, titulado Sueño de una Tarde en la Alameda Central, bautizándola como la Catrina. Oh, I love it. It's very colorful. It's very meaningful. And every year we want to grow it. Every year we want to make it prettier. And since we're a Multicultural Artists Guild, we make sure that everybody honors their dead.